que pasa mi hermosa y estamos aquí de nuevo con otro juego de la playstation vr y como veis somos un águila vale ahí tenemos mira eso son mis huevos eso que están ahí esas son mis comidas a dos palomas barra cuervos que están al lado de mi huevo pues son mi comida allí tengo a mi señora águila allí que me está que quiere después venir conmigo y bueno vamos a empezar vamos a pensar el modo historia de este juego que acaba de salir de las manos de ubisoft y lo tenéis en todas las plataformas de realidad virtual tanto la playstation vr como en las htc by y demás vamos con el modo historia de ave y vamos a ver qué nos encontramos la verdad que la sensación de vuelo es mortal pero muy muy buena yo he flipado vale si es verdad que gráficamente es muy colorido muy tipo wow hola mamá hola papá qué tal hey mi hermano eh hermano eh que tenemos un gemelo hostia que feo eres hijo puta ese es el hermano feo yo soy el hermano bonito eh espero que yo sea el hermano guapo vale wujuu vale bueno tenemos la familia no podía ser perfecta tenemos un hermano feo un padre muy guapo y una madre más guapa todavía pero el hermano pues hombre el hermano pequeño vale como veis parís pues hubo como que desaparecieron está lleno de vida vale desaparecieron todos los humanos rincones oscuros y refugios seguros ahí ahí hombre caro vamos a conocer parís a la perfección chavales los elefantes se reúnen en torno al lujo hay muchos peces en los canales del lugar que guapo tío oh mira hay un cementerio de elefantes mira ahí está el museo del lujo buuuu vamos a sobrevorar parís la naturaleza ha reclamado la torre Eiffel mantaño un triunfo de la ingeniería humana aún ofrece unas pistas increíbles pero pero ostia pero mira ahí hay más paro papá papá me metes por un sitio muy chungo eh papá vale 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 no te vayas papá no te vayas sin mí no te vayas por favor venga la verdad que la sensación de velocidad es buenísima mira ahí está mi hermano que corre más que yo el cabrito eeeeh para abajo y cogemos impulso oye como corren mis padres weee sube sube que te la pegas macu eeeeh huele ahí como cogemos impulso mira mi hermano el hermano mío es pequeñito pero matón eh para arriba aaaah yo cuando estuve había animales pero aaaah que me caigo pero no de esta clase había otra vamos por aquí vamos por aquí como mi hermano ooooh siiii ufff la sensación de velocidad es brutal chavales pero brutal aaaah no sé si ustedes podéis estar viviendo vale ahí de vuestras casas pero de verdad que es espectacular mirar la jirafa aaaah ese es el zoológico claro arrebas mierda murciélago también ahí están ostia pero esos esos murciélagos son enormes por último Notre Dame Notre Dame que le pasa siempre ha sido un refugio esta es nuestra casa un lugar seguro entre las ajetreadas calles este es tu hombre caro uuuh pues hemos llegado a casa uff brutal la verdad que el primer el primer paseo que nos hemos dado por la ciudad de París ha sido brutal vamos a continuar nuestro paseo y nuestras andanzas parís conserva su magnificencia bajo el reinado de los animales como hombre caro y que hay que hacer tus alas se volverán mas fuertes y poco a poco aprenderás lo que se necesita para ser una gran águila calva hombre como que calva eh te estas metiendo conmigo esto ni calva ni calva ni calva coño aquí que tenemos que pescar eh hostia que guapo uuuh uuuh que maravilla tío cuando nos hemos arrimado al agua brutal tío hostia mira jirafa hola señora jirafa bueno que no tengo pico vale el piralu muestra el siguiente reto de historia pues vamos a ver que nos de que nos espera en esta historia vale vamos a ir para allá y vamos a ver que nos trae esta historia mira y los ciervos venga número uno uuuh que nos trae tiene también este tiene un modo los animales han elegido este distrito como su hogar vale vale conoce a los elefantes atraviesa el centro de los anillos para obtener una bonificación de velocidad vale pues vamos a conocer a los señores elefantes pero no pegarme un trompazo con ellos vale así que vamos a coger bonificación de velocidad ahí yeee uuuh siiii nana uuuh que sensación de velocidad impresionante vamos uuuh gira gira uuuh uuuh te paso por el medio uuuh uuuh no 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 uuuh no pasa uno joder joder uuuh que había murciélagos por ahí madre mía tío brutal nooo uuuh 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 Insurance un pedigalante vale 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 ostia la murciélago no 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 watme murciélago uuf arriba ah vámonos aquí siii vamo MAS puspa acá no mas no vale 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 ahora vamo ay para chocarme, con el agua arriba, ya estamos en casa, ya estamos en casa, sanos, y a salvo impresionante chavales, vamos a pasar por debajo, hemos perdido ese, da la vuelta, da la vuelta, venga perdón, perdón, impresionante tío, brutal, ahora que, oh, tres estrellas, también era fácil, también era muy fácil, pero ha sido brutal, la sensación de velocidad es maravillosa, no marea para nada, sabes que siempre se ha dicho que con las VR, pues cuando hay mucho movimiento y demás, llega a marear, y no tengo nada de sensación de mareo, no sé para dónde estoy hablando, porque ahora me da cuenta que estaba hablando para allá, vale, ahora, claro, lo tengo de cara, así que será aquí donde me tenéis que ver, pues que no marea para nada, y la sensación de velocidad es brutal, pero brutal, y vamos a continuar, vamos a darle a otra misión, vale, y vamos a ir por aquella, vamos a ir por aquella, a ver qué nos pide, eso, qué iglesia es, me ha encantado cuando te arrimas al agua, vale, te arrimas al agua y es como, ah, tengo que ir justamente a chocar con eso, vale, gírate, gírate, perfecto, perfecto, vale, menos mal que me sitúo aquí tocando la tabla, vale, bueno, pues vamos a hacernos el nido donde tenemos que poner los huevos, digo yo, vale, tenemos que buscar plumas, por allí estoy viendo una, allí estoy viendo otra, perfecto, ve con papi, venga, por aquí he visto otra, tenemos dos de 15, aquí otra, vale, mía, mía, por aquí abajo no veo, allí al fondo veo una, y ahí veo otra, nada más que eso, giramos, venga, arriba, la sensación de velocidad es que es espectacular, vale, ve allí otra, ve allí una, no veo ninguna en el siguiente, no, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a subir, ahí, vale, antes vi una por aquí, pero no perderme, no perderme, eh, hola elefante, que tal, como está su familia, bien, vale, mira jirafa, wujú, vamos, yeah, mira, coño, que guapo, venga, por aquí estaban los, eh, si no recuerdo mal, dijeron que estaban los osos por ahí, vale, vale, vaya ostias, vaya tortazo que me he pegado, perdón, perdón, venga, vale, pues otra vez no tenemos ninguna, bien, 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 eso está bien, la hemos perdido todas por tonto, por esto haciendo el tonto, ahí, arriba, arriba, giramos, ahí, vale, aquí teníamos, aquí teníamos unas cuantas, así que vamos a cogerla, pero ahora sin arriesgar y sin pegarnos otros trazos porque no queremos perder nuestra vida, pero bueno, somos como un pequeño gato y vamos a tener muuuchas vidas, vale, aquí tengo otra pluma, vamos a cogerla, perfecto, por arriba, no veo ninguna, no veo ninguna, vamos a apretar, aquí, vale, 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 7 de 15, vamos, vale, aquí veo una, la derecha veo otra, mira, mira, ahí pegadita el agua, vamos, y sube, 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 si, uuuh, guau, que guapo es ver París desde aquí arriba, tío, me la vamos a girar, me la vamos a girar, que no veo ninguna, sube, ahí, no veo ninguna, arriba, vale, ¿cuántas llevamos? llevamos 11 de 15, ya la tenemos casi todas, así que vamos a volver, mira, ahí veo otra, uuuh, menos mal, chaval, menos mal, que tenemos, mira, veo allí una al fondo, veo una allí al fondo, así que vamos a ir para allá, vale, y he visto otra, uuuh, 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 aarriba, vamos a pasar, vamos a girar, y vamos a por ella, sí, uuuh, 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 y bien, y ahora giramos, ponemos reto vale para quien tiene que haber alguna tío ahí está la última la última ya completado nos darán muchas estrellas digo yo en que ha sido fácil pero no hemos pegado un piñote bueno vale pero no ha contado porque hemos empezado de nuevo ya aquí nos vamos a hacer nuestro nido o perdón pero no lo había pagado no no porque creo como no veo puede que lo haya pagado pues ha sido brutal sabe la experiencia la experiencia ha sido brutal me voy a quitar esto para continuar hablando con ustedes y tenemos ahí nuevos coleccionables que eso está muy muy guay bueno chavales esto ha sido la experiencia de este nuevo juego que ha sacado ubisoft vale la única pega o pena es que sólo está para la plataforma de realidad virtual vale ya sabéis tanto la playstation vr como otra plataforma como puede ser la htc bay o las oculus rift y de verdad que está muy guapo la sensación de velocidad es brutal tiene un modo multijugador pero como el juego acaba de salir hoy está limitado a la gente que tenga esta plataforma pues había poca gente y no lo podido traer al canal pero bueno si os ha molado y demás ya sabéis le podéis dar muchísimo al like para que os traiga más juegos de playstation vr o más partes de este mega águila vale el águila cabezona calva porque el águila cabezona calva así que nos vemos en el siguiente vídeo un beso y hasta luego yo 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 quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día sí 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 sí